LINGAR DINJ Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío Porque le hace más falta, que a la flor el rocío Porque le hace más falta, que a la flor el rocío Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo La montaña es mi amiga, y tu amigo es el río Donde siempre te bañas, al caer el estío Donde siempre te bañas, al caer el estío Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo Subiré a la montaña, y cruzaré por el río Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo Esta cumbia bendita será, si la bailas conmigo La fiesta vuelve con más calor, para que goces mucho mejor Si de lejos ves venir, un sombrero en paja y se ve La canoa llena y se ve, un hombre remando Si de lejos ves venir, una guayabera y se ve La canoa llena y se ve, un hombre remando soy yo Que con regalos vengo yo a visitar, que junto a Franco vengo yo a preguntar Si tu mamá con tu mamá quiere ser, no solo de este servidor Juro que yo muy buen yerno seré, que ellos los suyos quieren ser de mí Serían mis suyos los quieren ser Si de lejos ves venir, un sombrero en paja y se ve La canoa llena y se ve, un hombre remando Si de lejos ves venir, una guayabera y se ve La canoa llena y se ve, un hombre remando soy yo Que con regalos vengo yo a visitar, que junto a Franco vengo yo a preguntar Si tu mamá con tu mamá quiere ser, no solo de este servidor Juro que yo muy buen yerno seré, que ellos los suyos quieren ser de mí Serían mis suyos los quieren ser Iban y sus tambores Ah, 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 ah Iban y sus tambores Gavilán pollero, la pollita que más quiero Se llevó mi polla, Gavilán pollero, sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla, Gavilán pollero, la pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todo el caninero Gavilán, 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 que llevaste mi polla Gavilán Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todo el caninero Iván, qué lindo tu sombrero Oye, ¿me lo prestas? ¡Claro! Ya me voy pa' la fiesta, mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta, mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Todo dice que queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen hoy a mi compadre ¡Qué bonito su sombrero blanco! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mi sombrero blanco! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mi sombrero blanco! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mi sombrero blanco! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mi sombrero blanco! ¡Qué bonito! Me dejaron de herencia mis care Además de la luna y el sol Un vestido cojado de lunares Y con él el mundo recorrí Un poquita cosa Esa es la verdad Un perro sabichosa Un puro y no manda Soy de la raza calés Un mundo dicta sus reyes Hija de padre gitano Y llevo sangre de reyes en la Palma de la mano Y llevo sangre de reyes en la Palma de la mano Soy de la raza calés Me dejaron de herencia mis care Además de la luna y el sol Un vestido cojado de lunares Y con él el mundo recorrí Un poquita cosa Esa es la verdad Un perro sabichosa Un puro y no manda Soy de la raza calés Un mundo dicta sus reyes Hija de padre gitano Y llevo sangre de reyes en la Palma de la mano Y llevo sangre de reyes en la Palma de la mano Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertarte este sueño Para no acordarme más Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertarte este sueño Para no acordarme más Hay amor que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida Partiendo mi alma y mi corazón Hay amor que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida Partiendo mi alma y mi corazón Música 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 Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertarte este sueño Para no acordarme más Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertarte este sueño Para no acordarme más ¡No, no acordarme más Hay amor que te fuiste Quisiera despertarte Quisiera despertarte este sueño Te vas de mi vida Partiendo mi alma y mi corazón Hay amor que te fuiste Quisiera despertarte este sueño Te vas de mi vida Partiendo mi alma y mi corazón Ay amor que te fuiste, quiero olvidarte Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón Ay amor que te fuiste, quiero olvidarte Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginaba cerquita de mi, cerquita de mi, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginaba cerquita de mi, cerquita de mi, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el suspirar, me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginaba cerquita de mi, cerquita de mi, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginaba cerquita de mi, cerquita de mi, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el suspirar, me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después llorar Siempre nos hacen sufrir, siempre nos hacen dudar en el amor Hombres, malditos hombres, no podemos dedicar, no podemos dedicar a amarnos Y mi amor es solo para ti, eres dueño de mi corazón Y mi amor es solo para ti, eres dueño de mi corazón Y a pesar de todo, los amamos Hombres, malditos hombres, siempre nos hacen sufrir, siempre nos hacen dudar en el amor Hombres, malditos hombres, no podemos dedicar, no podemos dedicar a amarnos Y mi amor es solo para ti, eres dueño de mi corazón Y mi amor es solo para ti, eres dueño de mi corazón Y mi amor es solo para ti, eres dueño de mi corazón Y mi amor es solo para ti, eres dueño de mi corazón Es tan fácil acostumbrarme estar sin ti, yo no entiendo como tu amor se terminó Si hace tiempo tenías tanto amor en tu interior Y ahora yo no sé lo que nos sucedió Tu eres para mí, como el aire, como el sol, como la luna y las estrellas en la noche Te amo como a nadie, te amo sin razón Y pienso que hay mi vida sin ti Muero de amor Para ti, para ti mi amor, porque te amo como a nadie No es tan fácil acostumbrarme estar sin ti Yo no entiendo como a nadie, yo no entiendo como a ti, yo no entiendo como tu amor se terminó Te amo como a nadie, te amo sin razón Y pienso que hay mi vida sin ti Te amo como a nadie, yo no entiendo como a ti, 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 yo no entiendo como a ti Te amo sin razón y pienso que en mi vida sin ti muero de amor Te amo sin razón y pienso que en mi vida sin ti muero de amor Salíamos de la ciudad a buscar algún lugar para vernos y despertar Cojados por la verdad, ilusionados, enamorados, realizados Caminata de vuelta a casa, detallar algunas cosas más Y habrá momento para contarles lo vivido en el césped mojado Como ya su cuerpo fue amado al atardecer Me duele pensar que no estés conmigo, me siento un vacío porque no estás aquí Me duele pensar que hayas escogido otro camino Y yo esté en el olvido Música Salíamos de la ciudad, a buscar algún lugar, para amarnos y despertar Enocados por la verdad, ilusionados, enamorados, realizados Caminata de vuelta a casa, detallar algunas cosas faltan, y habrá momento para contarles Lo he vivido, en el césped mojado, donde su cuerpo fue amado, al atardecer Duele pensar, que no estés conmigo, que siento un vacío, porque no estás aquí Duele pensar, que hayas escogido, otro camino, y estén en el olvido Duele pensar, que no estés conmigo, y que siento un vacío, porque no estás aquí Duele pensar, que hayas escogido, otro camino, y estén en el olvido Duele pensar, que no estés conmigo, que siento un vacío, 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 que Reconocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos de amalayar Dime por qué siempre que llamo sueno ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con qué estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con qué estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Música Reconocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos de amalayar Dime por qué siempre que llamo sueno ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con qué estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Música 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 Música